Bendiciones y lluvia de bendiciones hoy viernes, un viernes especial mis queridos hermanos, claro que debe ser especial y ojalá pudieras ser en familia y que bueno que pudiéramos nosotros hoy viernes orar y acercarnos más a Dios anteriormente un viernes pensábamos nosotros, llegó viernes, tiempo de salir con los amigos, tiempo de hacer un asado tiempo de ir a una fiesta, de salir a la calle, de ir a un cine, bueno pues todas las cosas han cambiado y el mundo se está poniendo cada vez más en orden y Dios, Dios quiere que estemos un poco tranquilos en paciencia bueno hoy el evangelio mis queridos hermanos es tomado de Juan 14 1 6 y nos dice esta bendita palabra nos habla Jesús de corazón, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no pierdan la paz si creen en Dios crean también en mí, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones si no fuera así yo se lo habría dicho a ustedes porque ahora voy a prepararles un lugar cuando me vaya les prepararé un sitio, volveré y lo llevaré conmigo para que donde yo esté estén también ustedes y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy entonces Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino Jesús le respondió yo soy el camino, la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí absolutamente cierto un hijo sabe dónde queda su casa y en este caso nosotros que somos hijos de Dios tenemos que aprender a conocer la verdadera casa de Dios para dónde vamos, pregúntate a dónde vas en este mundo dónde quieres llegar tú estás satisfecho con lo que has hecho, con lo que Dios ha puesto en tu corazón en tu vida, de pronto tengas 60, 70 años, 40 años o seas una persona de 20 o un joven tienes que preguntarle también a dónde quieres llegar en esta vida estás satisfecho con lo que has cumplido hasta ahora posiblemente dices sí o no porque no has encontrado las metas pero todo aquel que encuentra el verdadero camino que nos lleva a Dios es la persona más feliz porque cuando usted tiene un encuentro personal con Jesús es la mayor alegría es lo que mejor le puede pasar a usted claro Jesús viene a llenar unos espacios muy interesantes y a iluminar nuestras vidas es como un gran chorro de luces que vienen a resplandecer nuestros hogares a darnos vida y vida en abundancia Jesús es el que nos acompaña en los momentos más difíciles cuando estamos perdidos cuando sentimos que nos vamos a ahogar cuando vemos que ya nuestra vida no tiene más sentido Jesús nos va a tomar entre sus brazos y nos va a cargar y nos va a decir hijo mío, hija mía de pronto estabas tú de caída deprimida, con ansiedad te sentías derrotada aquí estoy yo y te voy a mostrar el verdadero camino de la vida este es el sentido del evangelio de hoy déjate cargar de Jesús pronto tú vas a pensar que estás muy pesada o pesadito no hermano Jesús puede con cada uno de nosotros y nos va a llevar por caminos y lugares llenos de paz por eso Tomás le dice Señor no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino y Jesús sabiamente sabiamente le dice a Tomás Tomás yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí bellas palabras del evangelio para que sepamos que a veces muchos caminos existen muchas calles muchos lugares pero hay un solo camino que es seguro es el camino de Dios que Dios me lo bendiga a todos ustedes mis queridos hermanos recuerde estamos bendecidos encendidos sanados en victoria alza la mano sube la mano arriba las manos que vienen las bendiciones y que nuestra Madrecita del Cielo en este mes de mayo nos bendiga siempre y con su manto nos proteja de cualquier pandemia cualquier enfermedad o virus recuerde María ruega por nosotros Ave María Purísima sin pecado concebida y gracias por compartir estos videos de Púlpito Digital de Mega Giga bendiciones para todos ustedes mucho pero mucho ánimo